¡Suscríbete al canal! Día 10, día 12, por ahí Y tiene críticas muy positivas Tiene mayormente positivas en Steam Por lo cual puede que estemos ante un muy buen juego Y a mí particularmente la saga de Fire Emblem Me encanta, ¿vale? Me encanta, no tengo consolas de Nintendo Bueno, sí, tengo la Switch Pero no tengo el Treehouse ni ninguno de estos ¿Vale? El último Fire Emblem que jugué Creo que fue en la GameCube Imagínate, hace como 15 años Vamos a ver qué tal, ¿vale? Dificultad, normal, la experiencia estándar Apta para nuevos jugadores, se puede reducir la dificultad en el campamento Pero no aumentar Enemigos más fuertes y desafíos mayores Apta para ser remos estrategas a quienes les gusta lo duro Me gusta lo duro Pero video de primeras impresiones Modo de juego casual Los caídos en batalla todavía pueden participar en batallas futuras Recomendado para jugadores que prefieren disfrutar de la historia Permamuerte o casual Hombre, en los Fire Emblems hay permamuerte Si no me equivoco ¿Sí, no? Claro que sí, los personajes de Fire Emblem cuando morían Se acababa la historia Y no te van a elegir si casual o permamuerte Era así y punto Perdías un personaje y lo perdías Tienes que reiniciar la misión Venga, me lo juego con permamuerte Turnos limitados Cada batalla tiene un límite de turnos Superarlos supone la derrota Me lo marca por defecto Así que lo voy a dejar tal cual ¿Vale? A ver qué tal, tío Pinta bien los Eidolons Fíjate que no había oído hablar a este juego Hasta que me llegaba una clave al correo Y dije, coño, ¿qué es esto? Le eché un vistazo y dije, hostias Vale ¿Qué me presentas aquí? Leís vosotros, ¿verdad? Uy Se salta solo el diálogo, ¿eh? Alcanza el objetivo con Eden Vale, turno 1 de 20 Tu turno Puedes seleccionar unidad, ¿vale? Y pulsando, ok También puedes pulsar Si es el ratón, ok Atacar Vale, puedo girar el mapa Es lo que quería yo, ¿vale? Hostia, ¿qué está pasando? Puedo mover el mapa así Lo puedo mover así Perfecto Estos son compañeros, supongo, ¿no? Vale Estaría guapo Porque se mueve ¿Qué pasa? Es como popin o algo Vale Se mueve extraño el mapa Porque lo quiero mover con WSD Pero al tener el ratón también en pantalla Como que crea conflicto, ¿sabes? Es un poco raro ¿Puedo mover así? Vale, puedo mover así Puedo acercar así Vale, entonces Joder Lo de mover el mapa Es una cosa, ¿eh? Guerrero Nivel 24 840 de experiencia Supongo 33 de vida ¿Puedo atacarte con este? ¿Puedo cancelar la acción? Sí, puedo cancelar la acción Vale, eso está bien Habilidad de combate Ataque frenético Golpea a un único enemigo Inflige daño extra Igual 10% de la cantidad Que esta unidad haya perdido ¿Puedo ver cuánto daño le voy a hacer? Vale Abajo lo pone Le voy a hacer 23 Ok Carga hacia adelante Inflige daño a dos casillas Ok Crítico Está guapa la previsualización, ¿eh? Me ha gustado mucho Habilidad de combate Ataque burlón Un poderoso golpe que inflige daño Potencia dos Alcance uno Usos restantes tres Tienes... Mira, le mata, ¿eh? Vale Lo que voy a bajar un poquito El volumen, ¿vale? Configuración Bajamos un poquito Esto como siempre Y la música también Bueno, bajar ya de paso Un poquito las voces a 90 Y los efectos de sonido Los vamos a bajar en 90 también Vale Estos enemigos nos atacarán Porque si nos atacan Nos van a matar, ¿no? Hay demasiados enemigos Dios, hay demasiados enemigos A esto no puede controlarles Ok Pues toca avanzar, ¿no? Este está sangrando Tiene sangrado Ver alcance del enemigo A ver Uh, qué guay esto Unidad previa Pues avanzamos, ¿no? ¿Qué habilidades tienes tú? Burlón Vínculo táctico Ordena a un aliado Contiguo A dejarse a una casilla De esta unidad Vale It's up to me It's up to me Bueno Es Fire Emblem Literal, ¿eh? No sentirás nada Héctor A la carga Formenta de fuego Tenemos magos, ¿eh? Hostias Qué barrida ha sido esa Vale, esto es un emboscado Hay que escapar cuanto antes, ¿no? Vale Vale, he pegado muy poquito Me lo mata 100% Crítico Y ponía guard Vale, yo tengo que aguantar, ¿no? Todo lo que pueda Ah, que el tío puede atravesar bosques Vale, como en Fire Emblem Solo que en bosques reduces La velocidad de movimiento Entiendo ¿Qué significa ser sangrado? Es el terreno Locura Escaleras Puedes montarte en zonas elevadas Lila Vale, entiendo que Puedo escapar No Hay que luchar, ¿eh? Como sea Habilidades Ataques frenéticos ¡Boom! Vale ¿Qué tienen? Terreno mojado Las unidades en estares Se empaparán Los ataques con efectos Eléctricos Causan daño en la cadena A las casillas mojadas Antiguas Los ataques con efectos De hielo Crean terreno helado Los ataques con efectos De fuego Se caerán en el área Vale, ya hacía yo ¿Qué coño le pasa? Pensé que estaba como sangrando Pero no era un sangrado Vale, este fuera Y... Podemos ir a por este tío, ¿no? Directamente Ataque burlón Le baja la precisión 10 puntos Y queda provocado Los enemigos provocados Priorizan su... Vale Uh, esto es muy bueno Inflige daño a un enemigo Y si el enemigo contraataca Atacas de nuevo O sea, que le puedo... Le puedo llegar a matar, ¿no? Godfrey Este es como el boss Vale, ¿contraatacas? Vale, pues te ataco otra vez, ¿no? Lo que este tanquea mucho, ¿eh? Impacto con escudo Ataque un enemigo con el escudo Inflige daño igual... Inflige daño Y deja al enemigo aturdido Durante dos turnos Venga Y le deja aturdido, ¿no? Ese no me puede atacar Pero escúchame esto Es una fumada Como nos vengan a atacar Eso también estoy fuera, ¿no? Balastar No, va a curar Edith Joder Me puedes curar más vida, coño Eh, hay que huir Hay que huir, ¿no? O sea, no puedo detenerme a pelear Ah, mira, si hago así Control por dos Eh... Hola Eh, voy a morir No llega el personaje Hostia, estoy fuera, ¿no? Vale Lo que puedo hacer también es intentar Alejarme, ¿no? Es que me van a... Me van a follar el culo Vale, eh... ¿Tú dónde llegas? Buah, tío Estoy fuera Este me lo matan, ¿eh? Al rober este lo matan Fijo, cien por cien ¿No puedo esconderme? No puedo... Igual tuve que haber intentado escapar En lugar de pelear, ¿eh? Bueno Ya veremos a ver qué pasa Eh... Este... El rober ese va a morir Lo siento, roberes O sea, vas a morir Lo siento, crack Vas a morir Vale, esto lo puedo omitir Vale Por dos ¡Buff! Nueve de vida ¡Buff! Tres de vida Está muerto, ¿eh? Bueno Me he desconcentrado No pude... A ver Creí que me daba tiempo A matar a los... A los enemigos de aquí Y luego escapar, ¿sabes? Pero bueno He perdido uno solo Ha ido solo, vaya Lo dudo Soy el protagonista Cáete Vale Vale He perdido uno solo Yo creo que Es un sacrificio justo, ¿no? Eso es suficiente Bueno, era el tutorial, ¿no? Era el... Tío, no tiene ni idea De este juego, ¿eh? Me está sorprendiendo Espero que la música No tenga copyright, ¿eh? O sea, que putísimo prop Se os va a alastar, ¿no? Venga, haremos a Leon Leon Kennedy Los ayudantes no entran al campo de batalla Pero reforzan las estadísticas de la unidad Ok Pusa cualquier tecla Volvió al menú principal Ya está Seguida Sean, ya está Comenzión Seguida La played Lo que te va a alabar Lo que se ha enojar Con No te va a alabar El rey conquistador Su poder se creó Consumiendo el continente Antes de mucho tiempo Se llamó el emperador del mundo Con un nuevo mundo vino un nuevo camino de la vida Un sistema de criaturas Un cuerpo de la ley Un empire Bound by this new order It seemed for a time That the chaos Had finally ended Until That day Dragones! Hombre hay magia en el mundo Tiran rayos, curaciones y tal Fuego Me gusta, me gusta que haya criaturas fantásticas Eso me gusta mucho Y magos y cosas así Eso me encanta Full fire emblem el juego Menos colorido El juego quizá entre comillas Más realista Parece Parece Gwyn, ¿no? El señor de la ceniza Una profecía de ruin Silencido en el lugar Pero la muerte de los precios Era solo el principio Desde ese día en adelante El imágenes El emperador El cristal La historia Enféñó Cieres Cieres Burying priests Hold on Even the great spire Was laid to waste But no matter How hard he tried to silence Them The words of the high priest Echoed in the emperor's ears Vale, Izzorio Oscura, me gusta Ese es el emperador, ¿no? Que está puto loco Típico monarca que se niega Que niega su destino, ¿sabes? Un poco como Odín Los personajes parecen un poquito Sacados de Final Fantasy, ¿no? O es cosa mía No, 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 no Mira, ese es yo ¿Verdad? Por favor Nosotros somos todos los sujetos Aquí Te pregunto Desculpe Desculpe los malos De un chico De un chico De todo Hoy debería ser una celebración De nuestro glorioso Emperor No 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 Tío, esta Esta agresividad Y esta Esa crueldad Eso existía de verdad O simplemente son exageraciones Que toman de las historias Para hacerlas más dramáticas O sea, el chaval Quiso coger su moneda Y ya está Te voy a cortar la cabeza por eso Lo veo un poco como muy exagerado ¿No? Encima el tío Todo en plan De nuestro glorioso emperador ¿Tá? Bueno, relajate, tío Esa veneración Por una persona Yo eso nunca lo entenderé Nunca lo entenderé Como ocurre a día de hoy Con los reyes Y los monarcas En algunos países Viva el rey No sé qué Viva el rey ¿Qué? Es un tío como tú y yo Ni que tuviese poderes divinos O algo Coño Qué tontería más grande Capítulo 1 Mercenarios De lo neta Vale, coño Quiero jugar Llevo una hora De cinemáticas Soy un impaciente Perdón Algunas habilidades Tienen efectos distintos Según el terreno Ya lo vimos antes Ey Fuera de mi camino No tengo ningún tipo de armadura No tengo ningún tipo de armadura Me saca un poco Me saca un poco de la historia O de la ambientación del juego Que todos los personajes sean guaperas Muy Final Fantasy eso, eh Todos tienen que ser unos guaperas León Ah, que esto es antes Esto es antes de lo que vimos, ¿no? La batalla Bueno, batalla Pelea en taberna Ok Todos los enemigos se retirarán Eh, derrota Eden se retira Vale, comenzar Ah, puedo A ver, configuración Ok Explorar Ah, puedo ver el mapa y demás, ¿no? Vale, ok Mira, aquí va Aquí va Lo de mover el mapa va un poco mejor Vale, hay cinco pereles, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Sí, hay cinco imbéciles Ya está A ver, un momento ¿Qué es esto? Hachas le ganan armadura Espada, armadura ligera ¿Puede ser? Y lanzas y flechas A tela Ok Sí, es que no sé Qué preparativos voy a hacer Acabarás haciendo el ridículo Let's go Entonces, esto es antes De lo que vimos en el prólogo Porque él dijo Cuando escapó Dijo Vengar a Leon Anda, mira Te marca las intenciones Del enemigo Eso está muy guay Me gusta que te diga Lo que va a ser el enemigo A quién va a atacar Quizás Bueno, me gusta Así, ¿no? Vale, podemos Este llega hasta ahí Vale, aquí no llega Puedo avanzar Lo one-shotea, ¿eh? One-shot Ah, eso te iba a decir ¿No ganan experiencia? Ganan experiencia Bien Quizás no debería subir Nada de experiencia con Leon Porque si tú tal Va a morir Va a morir Va a morir Eh, atacar Le one-shot Nice Menú de sistema Pulsa escape para abrir Menú de sistema Aquí puedes acceder A varias funciones Que necesitas acabar turno Es hacer, ok Cuando todos tus aliados Han terminado sus acciones O se seleccione acabar turno El turno de aliado termina Y comienza el turno enemigo ¿Dónde está? Fire Emblem, gente Me está molando, ¿eh? Nivel uno Ok ¿Qué significará eso? A ver ¿Dónde? Shift Vale Nivel uno Plebeyo Ok Maestrías Ah, con espada Con escudo Vale Le sube la maestría Con las diferentes armas Porque me imagino que podrás cambiarle Mira, tiene habilidades pasivas también Podrás cambiarle el equipamiento Más dos en defensa física Al atacar o contraatacar Cuando la salud está al 50% O más Precisión más cuatro Al atacar o contraatacar físicamente Eh, guardia más dos Defensa crítica más dos Al ser atacado o contraatacado Guardia más cuatro Al ser atacado o contraatacado Armadura de placas común Vale Eh, está muy bien, ¿eh? ¿Valtu, dónde te mueves? Si me pongo aquí no me llegas, ¿no? Pendejo ¿Qué significa eso? Ah, se pone en modo defensa Gana más defensa 10.000 de cú Vale Cuidado donde pisáis Puedes encontrar información Sobre el terreno seleccionado Ok, hacer uso de los efectos De terreno puede dar una gran ventaja En la batalla Van a atacar a este Vale, además te dice Mira, este tiene un hacha, ¿verdad? Por lo cual Este es fuerte Tío, el mapa Su arma es fuerte contra él ¿Lo veis aquí? O sea, yo creo que él Le pega más, ¿no? Le quita De 8-17 le quita 9 ¿Y tú? Le matamos y le pegamos entre todos Pero si le pego a este Vale, hacemos un one shot por aquí Le va a atacar a él Pero bueno, se defenderá Seguramente ¿Tú le puedes ganar a este? Lo mata Vale, ¿y cómo hago uso del terreno, tío? No tengo ningún tipo de hechizo, ¿no? Vale No tiene hechizo Así que ¿cómo uso el terreno? Me va a quitar 2 de vida Está bien 5 de daño Yo le hago 5 Él me hace 2 7% suelo 3% suelo 2% crítico El 0% Ok Capitán mercenario Vale, me pega de 2 Está bien Va a atacar a Leon, ¿no? Uf Al contraatacar siempre haces menos daño Por lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Qué es eso? Experiencia Ah, ganas experiencia Ganas experiencia también al contraatacar ¿Le matas? No le mata ¿Y tú? Tú sí le matas Pero es que no quiero que le mate él, tío A ver Este le mata Vale, pues mira Pega tú Así ganamos experiencia Tanto él Como el de... Como el otro Toma ¿Veis? Así reparto la experiencia entre los dos Ah 10.000 de Q Penal de la taberna de Loneta Turros restantes 17 Vale Experiencia Level 2 los dos Los tres, perdón Los dos Vale Tío, me está gustando muchísimo este puto juego, ¿eh? Muy, muy guapo Fuera de la taberna de Loneta Contrataros Va a ser la princesa Ya verás La hija del monarca Del... ¿Cómo se llama? Del emperador Donde tú quieras, guapa En la guarida En la guarida Mora, eliche ¿No tiene un poquito forma de la península ibérica? Falta bajo África Las Islas Canarias Pero parece un poquito, ¿no? Lo neta, guarida de Eden Clienta Relájate Clienta Relájate, ¿eh? Cállate y lárgate, bobo Va a ser la princesa Ya verás Robin and Robert All right Now let's hear it Why were you looking for me? I've heard you're the person For any problem in Loneta Cuando le ha dicho el nombre Pone Cera, pero No recuerdo que le haya dicho el nombre They say you'll take on any job No matter how dangerous Estaba agullada, ¿no? Who are you again? Allow me to introduce myself My name is Sarah I need you I need you to rescue my sister Rescue her? From what? She in jail or something? Yes Look, ma'am I don't know what you've heard about us But we're not those kind of mercenaries We do honest work for honest pay No, please, I'm begging you My little sister's life depends on it It's all because of that damned Lord Rodrigo That man He does whatever he wishes No matter how vile Even my husband They They killed him Rodrigo had him murdered He's obsessed with me Hang on Hang on Didn't we hear something about this? Remember that rumor a while back? They said Lord Rodrigo took in a widow and her family Oh yeah Everybody thought the little toad had finally found a heart He most certainly has not A demon of a man He told me if I didn't marry him He would have my sister beheaded Hostias I had no choice So much for noble That bastard I always knew he was rotten right from the start You barely knew he existed Well I know now Knock it off So, how did your sister end up in jail? I tried my best to put on a brave face But Andrea She saw right through me Nadie le pregunta por los puñetazos que tiene la cara She leapt over the table and attacked him with a carving knife Andrea's always been headstrong But something like this Attempted murder of a noble, huh? Yeah, that'll do it He swore he'd see her hang no matter what it took I refuse to let that happen I refuse to let my little sister die Dinerito Here's all the money I have If it's not enough, I can try to find more I'm begging you, please I don't know about you brother But I've heard enough Let's race some hell Oh, and bust a little lady out of you Este me cae bien Este tiene un par de huevos Slow down Let's take this through We're talking about a heavily fortified prison here You tell me you're just gonna sit there after here in a tale like that? Easy, Francisco He's just saying we can't rush in without a plan That place is swarming with guards It's not gonna be easy Vale, una pregunta El personaje que murió en el prólogo Open up You're all under arrest Si no hubiese muerto, ¿parece aquí? What the hell? No creo, porque aquello era el futuro Hey, you guys can't just barge in here Tell it to Lord Rodrigo We're not going anywhere until you tell us why Seems like these degenerates need to be taught a lesson Se viene bronca, eh Escúchame Guapísimo este juego Gente, posiblemente haré una serie en el canal secundario de este juego Me está encantando Por lo cual, si estás viendo este vídeo Seguro que está publicado ya el capítulo 2 en el canal secundario Seguro, lo tienes en la descripción, ¿vale? Haré... Dejaré un enlace Pondré también Una lista de reproducción Para que podáis verlo más cómodamente E intentaré subir vídeo lo más pronto posible Lo que pasa es que en el canal secundario tengo muchas series Tengo Dave the Diver Tengo Core Keeper Tengo los Horde Survivors Tengo... ¿Qué más tenía? Dave the... Bueno, Dave the Diver Ya lo he dicho ¿Qué más tengo en el canal secundario? Bueno, tengo varias series Pero oye, este juego me ha gustado tanto Que me encantaría hacer una serie Eh... Pues eso En el canal secundario os lo dejo El link en la descripción Estará publicado ya el capítulo 2 Seguramente Seguro, seguro, seguro Y yo lo dejo por aquí, ¿vale? Así que nada Echale un vistacito Deja tu like Suscríbete y esas cosas Y nada, me ha encantado Los Eidolons Guapísimo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!